¡Ah! Adelante B19, adelante B19, altura 500 pies, visibilidad 5 metros, con calma, manténlo así, tranquilo amigo, tranquilo amigo, tranquilo. ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Una cena? ¿Qué es? ¿Qué estás buscando? Es, es, no me digas, es, la cena es, no me digas, no me digas, es, es un, la cena es un conejo. Ah, muy bien viejo, me atrapaste, pero deberías dejar que me limpie. Tardaré un minuto. ¡Ay! Sí que sí, fui demasiado listo para él. ¿Saben una cosa? Creo que quiere tomarme el pelo. ¡Ay, eres un muchacho granuja! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! Pero que pesado soy Lo supe desde el principio